¡Aplausos! 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 ¡Que, donde esta el otro! ¡Que, donde esta el otro! ¡Que, donde esta el otro! ¡Llllll! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 No, hay que encontrar a FOMO en el cielo que hay que acompañar en el cielo Es que no quiere la fórmula de las cocas, boludo Porque la FOMO se sabe mucha gente Ya, boludo, dejamos el tronismo ¡Ahora! ¡Más trajele, dejamos todo el tronismo, boludo! ¿Juan, mañana? Ahí va, para mí me parece ¿Qué pasa? ¿No está para la semisemporada? 8 y media en el barrio rojo, cerca de tu casa. ¡Bravo! ... ... 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 21 20 21 22 22 20 21 21 22 23 23 25 25 26 23 ¡Gracias! 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 ¿Es hermosa? ¡No tenés suerte, mi amor! ¡No tenés suerte! ¡Gracias! ¡Qué malo! Ya te iba a matar. ¡Ya te la 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 la! ¡No tenés suerte! ¡Está muy despeido, ¿eh? ¡No tenés suerte! ¡Gracias! ¡No tenés suerte! ¡No tenés suerte! ¡No tenés suerte! ¡Gracias! 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 Juega con la botecita Juega con la botecita Juega con la botecita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 con la mano se puede 4 4 4 7 7 7 8 ¡Gracias! 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 ¡Puede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡L Vegad tiene todo! ¡Tubes! ¡Gracias! El hijo dijo P pongan su bien te diré Salido Manulle una super��kadura Eso creo en Ivan Tenían preparado algo más lindo ¡Así que vamos a preparar la playa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!